Chicos, bienvenidos a un episodio de Boca Meriberia, estamos aquí en la ciudad de Barcelona Y vamos a... bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? En Barcelona, chicos Torrente nos ha dicho que hay que detener al equipo imparapla Y también hay un gimnasio, y bueno, entiendo que es una de las ciudades más importantes del juego Porque si vamos al mapa, pues junto con Madrid, son las que mayor tamaño tienen Así que aquí vamos a encontrar cositas, esta ciudad va a ser grande, vamos a tener muchas cosas para ver Muchas cositas, mucho humor, espero Y vamos a comenzar ya de allá, lo primero sería encontrar el centro Pokémon, eso estaría muy interesante Mira, Torrente está ahí esperándonos, pues Torrente, ahí te vas a quedar esperando mientras yo investigo un poquito A ver qué se cuenta la gente Este Ramol, estimada per tots el Zeus Arbitants, cuatro barrens en su Neysen y en su Convertents en Catalans No sé qué estaba diciendo, tío Libertad Presos Polítics Sí, eso sí es más fácil de entender, ¿ves? Nicolatario y Nesquik, el Caolat, sí que es un buen desayuno Nesquik, donde se ponga Nesquik, quítame todo lo demás He venido a hacer turismo en Barcelona y hay muchas cosas por ver Hablo de turismo Cerca de aquí tenéis edificios emblemáticos como la Sagrada Familia o el Parc Güell Si os acercáis a la playa, poco antes encontraréis la Casa Banjo y la Plaza España Desgraciadamente el turismo se está resintiendo debido a la inestabilidad política No me extraña No me extraña Centro Pokémon, me ha gustado gustar, vamos a curarnos ¿Qué balls? ¿Qué dios? ¿Qué balls? Ah, que hay que contestarle al catalán Cura los mismos Pokémon, si os plé La cobrará más teís La profesora Joy, catalana La profesora, digo, la enfermera Joy La enfermera Joy, catalana En fin En fin Derrumería que la Sagrada Pokémon dejará de ser gratuita Que van a empezar a cobrarnos un impuesto de 3% No me extrañaría en este país El equipo imparable ha empezado a sancionar a los funcionarios que no atiendan en catalán En serio Madre mía No creo que eso sea real De todas formas esto no es actual, eh Pero el juego no es actual, no sé ahora Pero no creo que fuese real tampoco en su momento La cuesta tercera catalana Será un país orgulloso que partirá Iberia en 2 Ya, ya, sí Entendido, sí, que es un país orgulloso que partirá Iberia en 2 No puedes visitar Barcelona y no comerte una buena calzotada, jovenez Ah, que eres ibero, entonces puedes comerte una buena polla Metro subterráneo de Barcelona Hostia, está en metro y todo Últimamente se escucha ruidos raros procedentes de subterráneos ¿Será algún trambiar nuevo? No sé Yo voy a ir de momento por la superficie Después veremos el metro y lo que haya que ver El doblaje catalán de bola de drag debería ser patrimonio de la humanidad ¿Picolo? ¿Qué mereces eso? Corpetit Gamarus Nuestro día de gimnasio es duro de pelear Quizá necesites esto Bueno, tampoco creo que no haya cedro vaya a suponer mucho Pero vale, gracias Aquí un obrero, ¿qué pasa? El equipo imparapla ha jurado despedir a los funcionarios Que no participen en la excavación de la zanja Estamos bien versionados ahora mismo Esto no va a acabar bien No, no parece que vaya a acabar bien Llevo años entrenando para participar en la Liga Pokémon de Iberia Pero si al final nos independizamos ¿Qué pasará? ¿Crearán una Liga Pokémon catalana? Pues si somos cuatro mindundis Esto es referencia a la Liga de Fútbol Por supuesto Y Navarra, ¿hasta cuándo tenemos que soportar las Ramblas llenas de manteros? Bueno, no lo sé Aquí hay dos La alcaldesa de Barcelona haberme dado licencia por avender Sí, seguro No, no, gracias ¿Se puede ir por ahí? ¿A dónde llegas? Más todavía Es que la ciudad esta es grandísima Lo han hecho muy grande, ¿eh, Barcelona? ¿Tienes Iberia? ¿Ahí no tenéis un gimnasio tipo volador con carrero blanco? Sí, creo que sí El jefe del equipo imparable tuvo que exiliarse a la lejana región de Germania Para huir de la justicia híbre Esperemos que pueda regresar pronto y terminar lo que empezó El gran... Eh... Puigdemont Hola, soy el recuerdo de movimientos Puedo hacer que tu favor... A ver No tengo que dejarme a corazón, parece Bueno Soy el recuerdo de movimientos Puedo hacer que tu favor olvide en cualquier movimiento No, gracias Pero vale, ya sabemos que el recuerdo de movimientos está aquí en Barcelona El tutor de movimientos puede ser tenormente útil para mejorar tu equipo Que te pedirá escame a corazón en cambio Puedes sacarlas pescando el loop disc en nuestra playa Vale Esto es la Sagrada Familia Y aquí hay horas Foto el camp, jovené Tengo que arreglar estas excavadoras y llevarlas a la zanja Vale Bueno, por aquí la Sagrada Familia Supongo que podemos entrar, ¿no? ¿Cuánto poco aún tienes? No tengo parguelas Yo he capturado 155 Vale, 155 es el artículo este de la Constitución, ¿no? De que España es una, unida, ¿no? Y no se puede separar y no sé qué Algo así, creo que es No, no me interesa mucho tampoco esto Me gusta mucho la cultura de Iberia Especialmente la siesta, gran inventor Este así amarillo, esto es un chino Esto es la representación de un chino Los ojos así achinados y amarillos Un chino Es así, ¿eh? El líder Gaudí y su nombre es prudente Prefiere mantenerse alejado de todo el fallo en política Y dedicarse a sus edificios Hace bien Barcelona is a very average place Toros, fiesta, olé Take a good picture, Alice No pondrá a Sagrada Familia, ¿no? Bueno, está decorativa Pero no se puede entrar en ella Dicen que Gaudí diseñó las estatuas del Parc Well Inspirándose en los Quagsaires locales Por si no lo sabían Los Quagsaires de Barcelona son diferentes Tienen unos colores curiosos Muchos dicen que es por la contaminación Habladurías Aquí está el Parc Well Estuve aquí, estuve aquí Estuve aquí pero no nos llegué a visitar No nos pilló No pudimos ir Nada como sentarse en un banco que fuera un buen fuet Renoa Renoi Inacalorfa No sé, no sé No sé catalán, tío, amigo Amigo, no sé catalán Mira, eso es un Quagsaires Mira el Quagsaires Mira el Quagsaires Pues oye, el Quagsaires este de Iberia Es el que supuestamente se puede capturar aquí en Barcelona No sé dónde Pero supuestamente se puede capturar ahí O se puede capturar o te lo van o algo, no sé Nos sigamos investigando Por aquí ya hemos estado Esto es el gimnasio Al que parece que puedo entrar ya El genio vertista de la arquitectura Parece que puedo entrar ya Salud y fuerza al Canut Los perros flautas estos No es de la CUP Aquí en otras sales horas En Franjito En español, por favor En español, me pierdo Bueno, todo esto lo hemos visto ya Vamos a rapidito para llegar hasta la otra zona, ¿vale? Si no, íbamos a estar aquí media hora para pasar Eh, puedo ir al metro Venga, vamos a entrar al metro Hola Ibáñez No soy dibujante, sino historietista Que es la unión entre dibujante y guionista Oye, Juan ¿Qué te parecería estar en un momento mientras siga el metro? Vale Eh, música Ya he perdido música Quita, quita, quita Quita la música de este hombre Vale Dibujante, Ibáñez Quiere luchar ¿Ibáñez de qué es, tío? No sé de qué es, Ibáñez No sé qué ha dibujado este hombre, la verdad Lo siento Ibáñez no sé qué ha dibujado Mortadelo y Fileón Me sonaba Me sonaba muchísimo Eh, estoy así Apuntándome al Al auricular A los cascos Porque está sonando música Golpe bajo Hostia, es el Quecleón este de los huevos Hostia, es el Quecleón de los huevos, tú Este es el Quecleón de los huevos No lo estaba haciendo ni caso Estaba escuchando la música Vale, el hombre quiere aprender Cabezazo Zen O... sí Quita adaptación Ambipón Vale, a Cadabra le hemos enseñado Demolición, a priori Oye, es que están en niveles 40 Voy a tener que meter caramelos, eh Voy a tener que meter caramelos raros Porque aquí se les ha ido de las manos, eh Aquí esto se les ha ido completamente de las manos Quita Ambipón y me saca Zolvar ¿Soy más rápido? No soy más rápido que Zolvar Oye, Cadabra no es lo más rápido que nadie Vale, a ver Vamos a jugar con Braviary Braviary de vuelta Buena hostia me ha pegado, tío Es que me saca 7 niveles Es que me saca 7 niveles Es que de hecho no lo he matado Es que no lo he matado Qué barbaridad es esta Joya de luz Golpe crítico Lo he contado por la robustez ¿Y por qué no he golpeado a la joya de luz? ¿Alguien me explica? ¿Ha retrocedido? He hecho carga No sé ni por qué he hecho la carga, tío No sé ni por qué he hecho carga Menos mal que me he subido la defensa especial Con la carga Si no me habría matado Ambipón ¿Es más rápido? Sí Estoy flipando, eh Estoy flipando, tío Es que están todos a 40 Es que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Nada, a subirlos ahora todos a 40, eh A subirlos a todos ahora a 40 Me has alegrado la mañana Quédate con esto con recuerdos de nuestro encuentro Gafos especiales Vale La única música buena de veridad es la música catalana No sé qué estás hablando El ave que lleva Madrid está inoperativo ahora mismo debido a una huelga de trabajadores ¿Tú qué miras? ¿Bretol? Ese Graulite siempre espera a su dueña hasta que vuelve de trabajo Aunque parece que hoy está tardando bastante en volver Hace poco hubo una miniguerra entre el equipo Imparabla y otra organización llamada Equipo Naranjito Al final ganaron los Imparablas y los Naranjitos tuvieron que huir de la ciudad y refugiarse en Madrid Los del equipo Imparabla han intensificado la seguridad en subterráneo ¿Será por alguna alerta terrorista o es que esconden algo? Quiero saber Los chiquetes me han dicho que tengo poderes mentales ¿Ves ese tren? Voy a hacer que se levante un milímetro de las vías Se lo he mandado un poco ¿Lo has visto? No he visto nada de Parguelas Lo que le faltaba a mi autoestima Si eres un Parguela es un Parguela Hostia he salido Vale he salido en la Vale porque el metro está conectado Vale el metro está conectado De hecho Tiene varias salidas La peña no deja de ponerle acitos amarillos por todas partes Voy a arrancarlos todos y aunque no le guste lo inflo a hostias Eh Hazlo bien Esto ve Una extraña puerta blindada Tiene tres huecos para colocar tres llaves Uy aquí vamos a tener que venir eh Con torrente quizá Quizá vamos a tener que venir con torrente Bueno vamos al Centro que vamos a curar Eh bueno me he puesto al 40 Vale bueno me he puesto al 40 porque Júrame Déjate ya la tontería con el catalán de mierda Eh Se curaron nuestros Pokémon chicos Y voy a subirlos al 40 Para que Podemos hacer algo Y no me revienten en combate Claro es que Están de repente todos al 40 Yo no he tenido tiempo de subir a mis Pokémon al 40 Es que no No he ganado experiencia suficiente Para subirlos al 40 Ahora quiero aprender Tajo un brío 70 de potencia Y suele ser crítico Uff Es bueno eh Eso significaría quitar paliza Me gusta paliza eh Pero es que bajo un brío Mete mucho Y esa probabilidad de crítico me gusta Me gusta Solo falta cadabra que sea la cazam Es lo único que le falta Viento a fin no me interesa 38 39 Y 40 Nosepass Al 40 Chicos Esta Nosepass que va a evolucionar En Probopass Está guapo el Probopass eh Está guapo el Probopass Me gusta Me gusta Ahora miraremos un poquito estadísticas Y el hombre Pues a ver Dejadme un segundo Voy a mirar Que ataques aprende A ver si hay algún ataque así Guapo que aprende Día Soleado Alboroto Foco Resplandor Y Llamarada Son los que le quedan por aprender Bueno Porque después cuando lo evolucione Con Piedra Ludicolo Que Vale Nivel 1 Aprende Foco Resplandor Vale Lo único que se va a perder realmente Día Soleado Se lo puedo enseñar por MT Alboroto es lo que va a perder Alboroto y Llamarada Llamarada No te creas que hay gran cosa Eh Foco Resplandor Nada Foco Resplandor está bien Y después hay un ataque Que estoy viendo aquí Socarrat No sé si es un ataque nuevo Parece que es un ataque inventado Socarrat Perdón Había visto que evolucionaba Con Piedra Fuego Y aprende alboroto el 37 A ver La guía esta Que pasa que no está actualizada No está actualizada La guía esta Vale Me parece maravilloso Me parece maravilloso Quiero aprender alboroto A ver Alboroto 70 de potencia Es que alboroto Alboroto No es poca cosa Le puedo quitar el puño de hielo Que tenemos la MT Le voy a quitar el puño de hielo Que tenemos la MT Venga voy a dejar que evolucione Vale pues chicos Vamos a tener Ludicolo Ludicolo de Iberia Está guapo Está guapo Ludicolo Está guapo Ludicolo de Iberia Vale pues nivel 38 De estadísticas A ver Estadística va más bien flojito Por la parte especial Va un poquito mejor Tiene 121 PS No está mal Bueno tampoco gran cosa Si lo comparas con el resto Mira nivel 40 124 Prácticamente lo mismo Que el Lux Pirabit Menos que Braviary Lo mismo que Luxray Un poquito Más que Probopas Es que también Tampoco tienen EV Es que no tienen EV Pero bueno Ahí queda Nuestro Ludicolo Chicos Y queda por evolucionar Mira voy a evolucionar Ya a cadabra Voy a evolucionar Ya a cadabra Lo voy a dejar al 42 El líder a que nivel está Gaudí Gaudí está Gaudí está Gaudí está El 42 Pues no voy a evolucionar Entonces a cadabra No todavía Vale chicos Pero ya está Tenemos Un par de Pokémon Más evolucionados Y que tienen cositas Tío Tienen cositas El Probopas Por cierto 72 ataque especial Vale Es mejor atacante especial Es decir Hemos hecho bien En dejarle la joya de luz Y El chipazo No sé que pinta En este Pokémon Pero bueno Tiene chipazo Y le vamos a enseñar Bola sombra Porque puede aprender Bola sombra Para el ataque El tipo fantasma Que ahora tiene este Pokémon El tipo fantasma Le va a venir muy bien Le va a venir muy muy bien Así que Bola sombra El Probopas De cabeza Lo único que no sé Que quitarle Hacemos el descanso Joya de luz Protección Aquí está Protección Tenemos a meter de protección Si quiero enseñárselo En otro momento Se lo enseñamos Vale Vámonos a la segunda parte De Barcelona chicos ¿Sabías que Cristóbal Corona era catalán? En realidad se llamaba Joan Colón Y era de Girona Sí, seguro que sí Seguro que sí Crack Porque aunque he capturado El equipo imparapla El proceso está más fuerte Que nunca ¿A quién han capturado? No hay ¿Nemma fer un bermutillo? A ver ¿Cuán comenzar El Club Super 3? Yo no sé ¿Qué nos pasa Con esta terra Que ofend Todbe Yo no digo Que seguís superiores Alisíberos Pero hoy que Fem les cosas Millores Pues apostar No sé Qué me lo está diciendo Tío No sé Qué estás diciendo Mi amigo Familia que tola Quiere luchar Venga Vamos a luchar Evolga ¿Nos llamas? ¡Ah tío! He aguantado por muy poquito Vale, vale, vale Muere, muere, muere Fuera Evolga Venga Más Gorebis Tipo agua No sé Chispa Muere, muere, muere No, mitad de vida solo Paralizando Lo matamos Creo que no Vamos a entrar un PS No, cae, cae, cae Perfecto Más Pyroar Tipo fuego Vamos con Braviary Por ejemplo Braviary Ah, que no tengo nada de tipo roca Es que no tengo nada de tipo roca Con el Braviary Increíble Bajo Lux ahí Eh, Ter Temblor Vale, 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 vale No, no lo mata No lo mata Le bajamos velocidad Por lo menos algo es algo Somos rápidos ahora Y al carnet Venga, va Bien ¿Qué más tienes? Ya está Venga, para tu casa Esta vez Keihagi Pau No sé qué estás hablando, tío Lo siento Perdona, creo que me estoy mal entendido ¿Por qué no aceptas esta sección señal de paz? Hombre, gracias por hablarme en español Gracias ¿Tienes algo ahí? He venido a virar de forma aleatoria No tenía ni idea de que tendría algo ahí Hola Me parece intolerable que el cambiador de sexo Solo permite elegir el género masculino o femenino En tus Pokémon Mi Pikachu no se identifica con ninguno de esos dos géneros Mira, de verdad Qué pereza de gente Qué pereza de gente Están muy aburridos Esta gente está muy aburrida Tiene mucho tiempo libre Y está muy aburrida Bueno, soy el cambiador de sexo Puedo cambiar de sexo El primer Pokémon de tu equipo Por el módico precio De 20.000 euros Así que piénsatelo bien ¿Qué has cambiado de sexo El Pokémon que llevas ahora mismo En el primer puesto? No Fíjense para que quieras Que tengo que pagar las facturas De alguna manera Un cambiador de sexo, tío Yo creo que esto no lo vamos a ver nunca en Pokémon Nunca, nunca, nunca Se puede cambiar la naturaleza Se puede cambiar Los genes No los IVs Pero El sexo Yo creo que esto no se va a ver nunca La habilidad también se puede cambiar Se puede cambiar prácticamente todo Pero el sexo Yo creo que no El gocete Apa, de ahí es Iniesta Debes estar cansado De que te digan siempre lo mismo Sí Tampoco me lo han dicho mucho Éramos puros Hasta que Franco decidió meternos A un montón de adaluces Para exterminar a la raza catalana ¿Qué dices? ¿Eres el gocete? Facha Ok Ok, crack Parece que el resto de Iberia No parece darse cuenta Pero estamos hasta los cojones de los guiris Los guiris Mítico guiris Voy a venir a Mercadona Porque vamos a comprar cositas, ¿no? Zendado bol Vamos a comprar como 20 zendado bols Reviviré Un par de revivirés Máximo repelente 10 Vale Pues ya está Compra esta Creo que los NPC de Mercadona Siempre dicen lo mismo Por eso no me paro mucho Iberia es roba Sí, sí, sí Seguro que os roba Iberia, sí La Casa Mayor Es otro servicio De nuestro célebre Antonio Gaudí De unido Debo estar mucho Debo tener mucho tiempo libre Para construir estos manutretos Sí Uno de nuestros presos políticos Es famoso por haber participado En una popular serie De fantasía medieval No sé a quién se refiere Por aquí arriba Por aquí arriba ¿Dónde vas? Vale No sabía que por aquí también Se podía pasar De una zona a otra ¿Has conseguido ya un Quaxay Forma Iberia? No, quiero uno Es un Farifere Ampollé Solo tienes que pescar Un Wupen en nuestra playa Ah, ya está Vale Pues iremos ahora por uno Últimamente el transporte público Está hecho una mierda A mí da igual que seamos independientes o no Quiero unos servicios públicos de calidad Bien, bien Esa es la mentalidad Joder Hola ¿Sabías que Jesús Cristo era catalán? En realidad se llamaba Josep Miquel Y era del Val d'Aran Para esta gente Todos eran Todos los importantes eran catalanes Dicen que somos la comunidad más privilegiada de Iberia Pero aquí pasé Més fan Que un mes te descola No sé No sé No sé catalán Señores No sé catalán No sé catalán Esta mañana a la farmacia No había que haber pedido un céntimo Que le faltaba para comprarse las pastillas Por supuesto le he mandado a pasar fan No estoy yo para regalar céntimos La mítica de los catalanes estacaños ¿No? Últimamente he visto muchos reglitos Del equipo imparapla Bajando al subterráneo Uh El equipo imparapla por allí Ya hemos visto la zona En la que hay tres llaves y tal Lo más cerca que estarán los de Madrid Es que a la vez que Barça va a darles un baño Uh Cuidado Cuidado Madrid ha ganado la decima cuarta Crack Cuidado Con esos comentarios Cuidado Hola Periodistas ¿Qué? ¿Qué opina usted del referéndum joven? ¿El referéndum? No sé Libertad de expresión ¿No? Yo no estoy en contra del independentismo A ver si se habla Salud y república Este no habla Pues no hables ¿Por qué llaman este monumento Plaza España? ¿No tendría más sentido Plaza Iberia? He creado este juego Es un inútil Sí Eso pensar yo La verdad que tiene mucho sentido eso ¿Sabías que Leonardo da Vinci era catalán? La verdad se llamaba Luis Vidal Y era de Rebus Sí, sí Todos eran de Cataluña Todos eran catalanes Madre mía Oye, ¿contigo al lado? Sí, sí, sí Vale, pues está en la playa ¿A qué está jugando esta gente? Hostias Esta gente no será Pau de Sol y Marca Sol Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Llevan muchos migrantes a nuestras playas Tenemos que cogerlos Por el bien de la diversidad de esta ciudad ¿Qué hay de los iberos? Los iberos son franquistas Y si no tienen cabida En nuestra república catalana Ahí se puede A ver ¿Puede aprender a alguien surf? Ojo que igual Ludicolo puede aprender surf No me parecería una locura Que Ludicolo aprenda su surf Ah, se lo han quitado Bueno Estos son los hermanos Mark y Pau de Sol Baloncestistas Van a combatir Si lo van a hacer ¿Serán un dobles? No lo sé Como campeones del NBA Nos hemos retirado Y ahora echamos el reto Haciendo unos pases en la playa Pero nunca renunciamos a un buen combate ¿Te hace un amistoso? Vale ¿Combate doble? Si Hermanos Pau y Mark y Sol Quieren luchar Me lo imaginaba que iba a ser doble Ursaring y Southbook Southback ¿No? Southback Vale Vamos a ir con Lanzallamas al Southback Que es Que es planta Y demolición al Ursaring El Southback también es normal Pero mira, mira, mira Ese lanzallamas como la mete Claro que sí Venga, Ludicolo que le meta al Ursaring Ni mitad de vida Hostias ¿Cómo aguanta, no? Tauros Eh Lanzallamas Y demolición al Tauros Porque creo que va a aguantarlo Va a aguantarlo Vale, pero la demolición no Uh, ese tumbarroca es como ha metido, eh Minuticolor retrocede Vale, lanzallamas al Ursaring Demolición al Tauros Descanso del Tauros Toma ya ¿Cómo mete mi amigo el Ursaring? Que encima sigue vivo Cadabra Cadabra, ¿por qué? Porque vamos a golpear rápido Demolición Y demolición Ursaring fuera Venga, al carrer Y ahora demolición al Tauros Bueno, Ludicolo sube de nivel Ahí está, demolición Perfecto Sceptile Uh Vale, vamos con Puya Nociva Bueno, espérate, espérate, espérate Vamos con demolición al Tauros El Tauros ya cae Y Pirotecnia Que tenemos Pirotecnia Uff Por muy poquito aguantado Cadabra, eh Por muy poquito Vale Tauros fuera Pirotecnia Más de la mitad de la vida Perfecto Y ahora ya, sí Puya Nociva Y Pirotecnia Bueno, Puya Nociva no Me va a atacar con Hoja Aguda Me va a atacar con Hoja Aguda Tampoco tengo nada que le aguante Braviary es neutro Propas es débil Luxray Luxray es débil también Braviary Braviary y otra Pirotecnia Hace la danza espada Bueno, ya está Ya está Pirotecnia es, excepta ahí fuera Vencemos a los hermanos Pau y Mark Gasol Nunca los habían hecho sudar tanto Desde las finales Contra los Golden State Warriors Muy bien Enhorabuena Solo Lebron había conseguido Vencernos a los dos Toma esa pequeña recompensa Por tu victoria Giro bola Tampoco es gran cosa Sigue entrenando Por este camino Llegarás tan lejos Como el campeón Michael Jordan Vale, muy bien Gracias De francés De francés Hemos jugado mucho de esa comida Que llamáis Pan ¿Cómo? Pan ¿Qué? Pantomaca ¿No? Es Pantumaca ¿No? Lo llamamos algo así Pantumaca No sé Todo el mundo Tiene derecho A independizarse ¿Y llamó los batea? No sé Qué significa esto Vaya la vida Los catalanes Tenemos que estar unidos Contra los íberos No sé Qué está hablando Entonces el puerto de Barcelona Está guapo el puerto de Barcelona ¿Y qué le voy a hacer Si yo nací en el Mediterráneo? Eso no sé Si es de una canción O algo Creo que eso es de una canción Bueno pues ¿Qué nos quedaría por ver aquí? Pues nos quedaría Atrapar un whooper ¿No? Vamos a intentar Atrapar un whooper Tengo la caña ¿No? Sí Tengo la caña Ojo Ha picado algo Ojo Chicos Primero Pokémon de ruta Loot disc Eh Que no me tengo que atraparlo Para llevarme una escama corazón Se va a poner muy pesado el loot disc Confusión no Confusión no Confusión no A ver Bien Otra demolición Uff Buena hostia del hidropulso Está en rojo En rojo ya te atrapas En rojo ya te atrapas En rojo te atrapas En rojo te atrapas Vámonos Loot disc Ha tratado Vale Espero que me dé Una escama corazón Es la única razón Por la que lo he atrapado También porque Se priega un poco De ruta y tal Pero bueno Principalmente por La escama corazón Que me puede dar Para recordar Movimientos Que eso me lo han dicho Me lo he dicho antes Acaña ¿Por qué no se ha escapado? ¿Cómo que por qué no se ha escapado? ¿Cómo que por qué no se ha escapado? Si le he dado Me ha picado algo Vámonos ¿Qué es? Lootis Tampoco me voy a poner a atrapar En mi loop disc ¿Vale? Por mucho que Sea interesante En ese esquema de corazón Vamos Dale, dale Dale, whooper No pica Por favor Por favor Oye Bueno Los whooper Me he dicho Pesca un whooper Y tendrás un quackside De forma iberia Bueno pues Tendrá que aparecer Whooper Para poder atrapar yo eso Venga Ha picado algo Venga Tenemos a whooper Ah No logras escapar Si, si Si lo No, no, no Me están tocando los huevos ¿Dónde está el whooper? Por favor Señores Whooper Whooper Por favor Whooper ¿Qué es el quackside? Tío Ha picado algo Me acabas de decir Me acabas de decir Pesca, pesca, pesca Y encuentras aquí A mi amigo El whooper Y el quackside Y el no sé qué Eh Vale A ver Voy a mirar Si es verdad Que aparece con caña Que si igual no Aparece con caña ¿Sabes? Si me la están aquí colando Eh Vale Vale Agua surf Ah Agua surf Agua surf Y para qué mierda Me dicen que cojan caña O no me ha dicho la caña Igual no me ha dicho la caña Simplemente me ha dicho que es en la playa Igual me ha dicho solo que es en la playa Y me he inventado yo lo de la caña Sí Igual Igual Eh No llevo ningún Pokémon con surf Así que tendremos que ir a curar Eh Sí Tendremos que ir a curar Tendremos que ir a curar Vale Tendremos que ir a curar Tendremos que ir a curar Eso lo primero Y aprovecharemos para sacar un Pokémon Eh No por favor En catalán Venga sí En catalán Vale Y ahora vamos a sacar Por favor Voy aquí acelerado Eh Vale Necesitamos a Nuestro amigo el Flakzel De hecho Quack6 se va a venir al equipo Eh Ya os lo digo Quack6 se va a venir al equipo casi seguro Ahora mismo voy a quitar al Braviary Y antes de acabar el episodio Me apetece atrapar a Wooper No voy a tener en este episodio de Waxair Pero me apetece ya atrapar a Wooper Por favor Me apetece atrapar a Wooper Vamos a asofear aquí un poquito Venga ¿Dónde está su Wooper? ¿Dónde está su Wooper? Slowpoke No te veo yo cara de Wooper Me iba a quitar a Wooper Me iba a quitar al Lux Pero a Wooper Da igual Por favor Ni siquiera dice aquí que aparezca Slowpoke ¡Hombre! ¡Woper! ¡Woper! Nada, directamente no hacen dado gol Es un Wooper Se atrapa Se atrapa Tú lo has querido El amarillo Atrápate que no quiero que se duerma aquí el Lux Pirabit Por favor ¡Woper ha tomado chicos! Con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Para el siguiente episodio tenemos a Wooper en el equipo La respuesta es Sí Porque además es un tipo agua El tipo agua es un tipo bastante importante creo yo Y lo meteremos al equipo del Wooper Ya veremos quién se cae Ya veremos quién se cae De momento El episodio lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos a la próxima Chao Game over 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 Game over